Perú. Bueno, oficialmente República del Perú. Es un país soberano ubicado en el oeste de América del Sur. Perú tiene una población de más de 32 millones de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Lima, con 1.285 millones de kilómetros cuadrados. Su territorio se extiende por el Oceano Pacífico. Se compone de diversos paisajes, los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes. Siendo uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del planeta. Pero, ¿vale la pena vivir en Perú? ¿Vale la pena visitar Perú? Esto es lo que nadie te cuenta de este país. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Gracias por acompañarme. Si aún no me conoces y es la primera vez que ingresas a este blog, a este canal, te cuento que mi nombre es Yaneth. Yo soy cubana, residí en Perú hace 6 años. Y si tú aún no estás suscrito al canal, recuerda, si es que te encantaría poder bloguear acá nosotros dos juntos, suscríbete al canal que es este botoncito negro que está acá debajo. Déjame tu like una vez que veas este contenido y te ha llamado la atención. Y déjame en los comentarios si te gustaría que le hacemos un tema en particular. Pero, si añadido a esto te encanta todo este contenido, puedes tocar la campanita que se encuentra también acá debajo una vez que te suscribas para que te notifique cada vez que subo uno de los videos. Sin más, bienvenidas a Yaneth y Risas nuevamente. Perú es un país que cuenta con selva, sierra, desierto, con todos los climas y estaciones del año. Y es un país que logra ser autosustentable por la diversidad en cuanto a su tierra y producción. Es el tercer país más grande de América Latina. En los últimos años, la economía peruana ha tenido un nivel de crecimiento notable respecto a otras economías del mundo, solo comparable a China. Tiene un índice de desarrollo humano alto. Según el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional del país, se ha convertido en una de las economías de crecimiento más pujante y más estable de América Latina. Sin duda alguna, Perú es un país con muchísimo potencial. ¿Qué le falta? Pues nada, un gobernante que tenga todas las ansias, todas las ganas de sacar y explotar toda la diversidad que tiene en este país. Todos los beneficios que cuenta este país. Sin duda alguna, es uno de los países, inclusive, que tiene mayor diversidad, con un producto interno bruto, con un PIB más alto. Inclusive hay muchos países que son desarrollados actualmente y que son primer mundo. Pero, a pesar de todo esto que te he conversado, te digo una cosa. Nunca vengas a Perú. Nunca, jamás, de los jamás se te pase por esta cabecita, venir a Perú. Ya te voy a contar mis razones. Primera razón, pero no es la más importante. Sin embargo, es la que a mí más me ha chocado. Sinceramente, la comida de Perú es tan exquisita, es tan buena, es tan, pero tan, digamos, tan top a nivel mundial. Que se te hace súper, súper necesario poder comer. Una vez que tú pruebas primer menú, primer plato peruano, te enamoras tanto de la sazón que hacen acá en Perú, que vas a seguir consumiendo esa comida y vas a llegar a un punto en que vas a aumentar primeramente un kilo, dos, tres, cuatro, hasta que llegas a aumentar demasiado. La comida es súper exquisita. Pero no solamente el hecho de que la comida sea exquisita, es que es la variedad en cuanto a la cantidad de diversidad que existe a la alimentación. Que si es papa, un montón de papas, de tipos de papas. Que si es palda, pues un montón de paltas. Que si es camote, pues igual, variedades de camotes. Y así sucesivamente con todo lo que tenga que ver con alimentación para nosotros poder sustituir. Es súper, súper factible. Y añadido a eso, es que cada vez que tú caminas una esquina, pues te encuentras tres y cuatro restaurantes. Yo no sé si fuera de Lima, también me voy a encontrar esto. Pero cuando yo visité Iquitos hace seis años atrás, pues te cuento que es lo mismo. Súper económica la comida. Un restaurante acá, que es súper reconocido, cuando nosotros lo llevamos de la moneda de soles, lo llevamos a dólares, pues te cuento que no es nada cara. Es súper económica. Y eso te da el plus de que además de ser económica, pues es sumamente exquisita. Estamos hablando de que ahora mismo yo resido en la capital culinaria, gastronómica del mundo. Pues obviamente te apetece y te recontra apetece comer. Es súper exquisita. Y eso te hace engordar. Te van a hacer engordar. No vengas a Perú. Segunda razón por la cual no deberías venir a Perú. Y te cuento que esta es más importante que la primera. Terminas comprando todo y te vas a quedar sin dinero. Ya te explico qué significa esto, pero mírame bien a los ojos, porque es que sí. Es que acá cuando tú vas a comprar, mira, puedes ir al Emporio de Gamarra, que es uno de los más conocidos a nivel mundial. O puedes ir a cualquier empresa textil. Obviamente te va a vender, te va a comercializar cualquier tipo de calzado, ropa o lo que sea. Como es un país tan comercial, existen tantas personas que son súper echadas para adelante. Y de la nada te hacen un negocio. Pues resulta ser que acá se ha convertido Lima. Específicamente Lima es una ciudad súper comercial. Por tanto, vas a cualquier sitio y no te imaginaste, tú lo vas a encontrar. Inclusive vas al centro de Lima y encuentras un montón de cosas que yo, inclusive que vengo de Cuba, jamás en mi vida había visto, jamás en mi vida pensé ver. Entonces eso te da la necesidad de comprar. O sea, te haces ser consumista en la vida y eso lo que acarre es que te quedes sin dinero. Pero no es solamente el hecho de que sea súper comercial el país y a donde quiera que tú vayas, encuentras cualquier cosa para comprar y pues se te mete a los ojos. Es que es súper económico poder comprar acá en Perú. Porque muchas cosas son productos nacionales. No son importados de otro país, sino de que son productos nacionales. Y eso te da la posibilidad y la facilidad para poder adquirir productos, digamos con muy baja economía o con muy poco dinero. Pero además de eso, la otra razón es que tú vas a comprar y es que te enamoran. Te enamoran a la manera en la que tú estás comprando. Te tratan tan bien y te hacen sentir tan bien como si estuvieses en casa con tu abuela, con tu sobrina, con tu tía y pues resulta ser de que te encanta de verdad ir a comprar por la manera tan buena que tienen para expresarse en una atención al cliente. Muy pero muy buena. Y pues te enamoran, te defalcan y mira. Terminas comprándolo todo. Tercera razón y es que es un país que cuenta en un mismo territorio nacional con toda la diversidad de atracciones para tú pasarlo excelente. Es decir, por ejemplo, si tú vienes de turismo a Perú y tal vez si vas a otro país, pues si quieres bucear o si quieres hacer cualquier tipo de actividad turística, en otros países te va a dificultar tener en un mismo territorio en el que tú estás yendo poder encontrar todas esas atracciones turísticas para tú pasarlo excelente. Acá en Perú no. Acá en Perú para nada. Es que ya te lo había contado. Perú cuenta con valle, desierto, selva, sierra. Cuenta con todo, un todo en uno. Es como que cinco en uno, seis en uno. O sea, lo tienes todo en un mismo país y se te hace súper económico poder turistiar. Súper, súper económico al punto de que vas a querer conocer todo el Perú. Porque te cuento algo. Si tú vienes acá a Perú y solamente te quedas en Lima, pues te cuento que estás cometiendo el peor error de tu vida. Tienes que conocer todo, todas y cada una de las provincias. Porque te cuento que las provincias acá en la parte de la selva es una vegetación espectacular. Además de lagos que son súper reconocidos mundialmente. Como es el lago Titicaca. Entonces hay un montón, montón de atracciones. Si te encanta hacer todo lo que tenga que ver con turismo, de que es con el energía a mil y que te saque todo eso que tú necesitas explotar, pues hay canopy, cuatrimotos. O sea, hay un montón de atracciones que son súper excelentes. Y eso se encuentra solamente en un mismo territorio nacional. No es un tipo de turismo al que tú vas a hacer. Como por ejemplo, que estás acostumbrado. Tal vez que si vas a un país y en ese país pues no vas a encontrar todo, sino que tengas que salir de manera exterior a otro sitio para poder hacer esas actividades que tú estás buscando. Acá en Perú lo tienes todo. Es un todo en uno. Y te va a encantar. Te va a encantar eso de este país. Te vas a enamorar perdidamente. Así que no vengas a Perú porque te vas a enamorar. Y que, cómo no dejar mencionar que acá en Perú, en Cusco, se encuentra una de las siete maravillas del mundo moderno, que es el Machu Picchu. Que si vienes a Perú vas a querer conocer todo. Quinta razón. Y es que te acostumbras tanto a cómo es la vida acá que si vas a comprar te tratan súper bien. Que si vas a un sitio donde, no sé, quieres pasarlo con tu pareja, con tu hijo, lo que sea, la atención al cliente en cuanto de si es un negocio particular y es inclusive la misma persona, el dueño del negocio que te está atendiendo, la atención al cliente es excelente. Y te vas a acostumbrar a eso. Digamos que vamos a países que no son tan consumistas. No sé, por ejemplo, a algunos países de Europa, que no es tanto así. La atención al cliente no es como es acá en Perú. Por ejemplo, acá en Perú, tú vas a un sitio y, no sé, te quieres llevar un vestido. Y tú le dices, bueno, esta no es mi talla. Y ellos te dicen, no, tranquila, Reina. O sea, ¿cuál es tu talla? La M, no, yo te la busco, yo te la consigo, tranquila. Y si no la tiene ella, pues le pide ayuda a su amiga o al cambio al lado. Tal vez en otros países no es así. En otros países no hay la talla. Pues, ¿sabes qué? No hay la talla. Entonces, no te resuelven el problema. Y no te vas a sentir a gusto. Entonces, acá te acostumbras a ese tipo de vida. Que la atención al cliente sea buena. De que si vas a un restaurante, pues, comida sea de calidad. Sea una comida con una sazón súper exquisita, súper rica. Y que añadido a eso, sea súper económico el tema de la comida acá. Ir a un restaurante acá no es un lujo. Ir a un restaurante acá es una cosa que es súper normal acá en Perú. Y que puedes escoger así, a ciegas, porque todos son sumamente ricos. De que camines una cuadra y encuentres sea un centro comercial o un minimarket o un mercado, un supermercado, o que encuentres un restaurante, o que encuentres un casino, o que encuentres lo que sea. Porque es súper comercial. Es un país que a la vuelta de la esquina encontramos lo que nosotros estamos necesitando. No al precio tal vez que nosotros querramos, o tal vez el color o las especificaciones que nosotros querramos en ese momento. Pero encuentras todo súper factible a la vuelta de la esquina. Entonces, te acostumbras a esa vida. Inclusive, te acostumbras yo, por ejemplo, que soy cubana, que soy mamá. Acá, con mi bebito, pues, me acostumbro a tenerle una alimentación súper balanceada que en Cuba no se exigía. Acá me lo exigen. Y es súper excelente para nosotros como madres, inclusive, que nos exijan eso porque le estamos dando la alimentación a nuestros hijos que necesitamos. Te acostumbras a esa vida. Te acostumbras que después lo exiges tú como persona al sitio donde estés viviendo, ya sea viviendo, residiendo o turisteando. Entonces, eso lo vas a exigir como persona si te vas a acostumbrar a eso. Así que, no vendas a Perú. No es menos cierto que para nosotros los extranjeros la vida acá en Perú es súper agitada, súper difícil, súper ajetreada. ¿Por qué? Hace seis años cuando yo vine acá a Perú, la vida acá para nosotros los extranjeros era mucho más fácil. Con el paso del tiempo vinieron muchísimos extranjeros de muchas nacionalidades a cometer sus delitos, sus cosas totalmente inadecuadas, a delinquir en la extensión de la palabra en mayúscula. Y pues eso ha acarriado de que muchísimos peruanos pues no tengan ese miedo a la hora de tratar con nosotros o a la hora de darnos un empleo, a la hora de podernos alquilar. Para nosotros los extranjeros es súper difícil la vida. Para poder residir en este país, obviamente, si vienes de visita lo vas a pasar súper excelente. Si vienes a vivir acá como extranjero, pues sí te va a pegar y se te va a acostar. De hecho, muchos, muchos de los peruanos que residen acá, literalmente con todas las letras, lo único una vez que nos miran es vete a tu país. Y es producto a la cantidad y el flujo migratorio que ha venido que no todo el mundo ha venido con buenas intenciones. Y por uno hemos pagado todo. Para nosotros como extranjeros la vida acá en Perú es muy, pero muy difícil. Demasiado difícil. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente. Y es que es un país maravilloso. Es un país con gente que ama su territorio, con gente de que ama estar donde están, aman su país. Y yo no he conocido gente de que amen tanto a su país como es acá en Perú. Pero para los peruanos que viven acá, vivirlo es súper excelente porque es un país que tiene muchísima diversidad, muchísimas cosas positivas. Es un país que tiene unos privilegios enormes, inclusive por encima de muchos países de primer mundo. Y en estos momentos gozan de una economía sólida y vigente, pues Perú también la tiene. Solo que necesita ese gobernante que venga y saque a flote todo lo que tiene para dar Perú, porque tiene muchísimo para dar. Espero que te haya gustado este video el día de hoy. Déjame acá en los comentarios qué te parece a ti, qué opinas de todo esto. Esas son mis razones por las cuales yo te diría a ti que no vengas, porque es que te vas a quedar enamorado, enamorada de este país y vas a querer como que visitarlo más y más y más. Y vas a crear dependencia. Vas a crear una dependencia fuerte. Te lo cuento y te lo comento, sobre todo por el tema de la comida. La comida es súper exquisita, es súper, súper buena. Así que si te ha gustado este contenido, déjame tu like, suscríbete al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!